Muy bien Muy bien Síguense por favor Se soltó el micrófono El otro día en Hermosillo estaba dando un open Y le hice una pregunta a una señora Me levantó la mano y me dice Lo que pasa que no le entiendo Me dijo, usted habla muy rápido Y yo le dije, pues escuche rápido Le dije, no Te lo voy a pedir a ustedes que escuchen rápido, ¿está bien? Vamos a trabajar rápido Y usted escuche rápido Arriba sonora, aquí trae la febe que también es sonora Puro sonora, ¿verdad? ¿Qué somos? Somos una red de empresarios Somos una red de empresarios Independientes Somos una red de empresarios independientes Que trabajamos interdependientes Necesitamos facturar Necesitamos generar una facturación Esta facturación viene de dos fuentes Viene del volumen personal Que tú hagas, del volumen personal Y viene de las ventas que puedas generar Entre mayor sea la facturación Que genere la red Que trabaja interdependientemente Mayor es el billete Esta facturación crece en proporción directa A un sistema de entrenamiento A un sistema de capacitación Entre mayor es la educación Más atractivo te hace a las personas Más atractivo al éxito Más atractivo a los demás Tu nivel de comunicación aumenta Mejora tu actitud Con lo cual entre mayor información Entre mayor educación Mayor es el billete Mayor es el porcentaje del dinero que tú ganas ¿Algún problema con eso? Somos un grupo de empresarios independientes Que trabajamos interdependientes Que trabajamos en red Esta red necesita facturar La facturación viene de dos fuentes Del volumen personal Y de las ventas que se puedan generar En tu red y con tus clientes Esta facturación crece en proporción directa A una información Esa información viene de un sistema Entre mayor sea la educación Entre mayor sea la información Más atractivo te hace a los demás Más atractivo al éxito Aumenta tu nivel de comunicación Aumenta tu actitud Te sientes mejor Sube a tu autoimagen Rompes tus cadenas Aumenta la información La educación Mayor es la facturación Mayor es el billete ¿Algún problema con eso? Somos una red de empresarios independientes Que trabajamos interdependientes Esta red necesita generar una facturación La facturación viene de dos fuentes Del volumen personal Y de las ventas que se puedan generar Dentro de tu grupo Entre mayor sea la facturación Mayor es el billete La facturación crece en proporción directa A la información Entre mayor información Mayor educación Entre más educación Más atractivo te hace a los demás Aumenta el conocimiento Aumenta la seguridad Aumenta la creencia Aumenta la facturación Mayor es el billete ¿Algún problema con eso? No Si no hay problema Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría de la gente No hace el negocio Si tú dices Oye ¿Es un negocio? Tan chiste El miércoles daba un plan Acá en En Hogares Sonora Y me decía uno Es que la quiero pensar Me dice Cuando terminé el plan No sé si alguien te ha dicho a ti eso Está muy bien Dije Nada más dime ¿Qué quieres pensar? Nada más dime ¿Qué quieres pensar? O sea Para ayudarte a pensar No Cuando me dijo La quiero pensar Dije Presumido Dije Preguntas Para que reflexiones Y en base a esas reflexiones Tú tomes decisiones ¿Están de acuerdo? Ok Te voy a decir ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema Es que la mayoría de la gente No ha aprendido a pensar Tú le explicas una oportunidad Y la gente le encuentra Problema a la oportunidad Y te voy a decir ¿Cuál es el problema? Te voy a decir ¿Cuál es el problema? Mira Todos tenemos un trabajo A donde vas todos los días ¿No? No es malo ser empleado Es gacho Pero hasta ahí no man El empleo Genera dinero Y luego Te lo gastas Y luego tienes que volver a trabajar Entra regularmente En lo que se llama La rutina ¿Alguien la conoce? La rutina ¿Sí no? La rutina constante De ir a tu trabajo Ganar dinero Te lo gastas Trabajas Ganas dinero Te lo gastas Trabajas Ganas dinero Te lo gastas ¿Qué pasa cuando Empieres tu trabajo? ¿Usted conoce a alguien Que haya perdido su trabajo? Muy personalmente Íntimamente Seguramente La gente pierde su trabajo Si estás Arriba de 40 años Estás en peligro de extinción La mayoría de los empleados Están a punto de extinción Y están con su dolor de cabeza No quieren correr este negocio En lugar de meterle velocidad Están con su dolor de cabeza Y no se están dando cuenta Todo lo que está pasando A su alrededor Ve nada más el periódico Y ve la crisis Hoy es momento de correr 70 mil desempleados En la General Motors 70 mil en la Chrysler En la Ford Cerrando bancos Cerrando por todos lados Y la gente todavía La sigue pensando ¿Eh? Hay gente que está pensando En perder su dinero Y no tiene dinero Dicen No, no va a ser que pierda Mi dinero ¿Para cuál? Si estás quebrado Le digo ¿Verdad que sí? Entre más quebrado Más piensas Te voy a decir ¿Cuál es el problema? El problema es que estás metido En una rutina Y la rutina Cuando estás metido En un empleo En una rutina Regularmente la gente No piensa Hay alguien que está Pensando por él Tú nada más ejecutas Tu trabajo Alguien pone tus órdenes Alguien está soñando Tú eres el técnico Alguien está trabajando Por ti mentalmente Alguien te dice A qué hora sentas A qué hora sales Y qué tienes que hacer Y qué tienes que producir Te dice De lunes a viernes A las cinco de la mañana Y tú dices A las cinco de la mañana Pero hay gente Que se levanta a las cinco Pero qué Es duro trabajar a las cinco A mí alguien me dijo Un día Oye ¿Cuánto duraste Este ¿Cuánto Cuánto tiempo Este Duraste para llegar A Diamante? Me dice No, pues como unos Doce, trece años Me dice Te felicito Por tu persistencia Me dice Y tú le digo ¿Cuánto tienes de empleado? No, pues veinte años Te felicito a ti Por tu persistencia Le digo Porque tú sabes Que tú trabajando No vas a conseguir nada Vas a entrar en una rutina Y vas a estar en dudado Para el resto de tu vida Tú ya sabes El final de la película Como empleado Yo ya sabía Mi final de mi película Así que yo le digo Yo te felicito a ti Por meterle tanta gana A tu trabajo Sabiendo que no tienes Un final feliz Y le sigues dando Eso solamente Es persistencia Ahora Trabajas Cuando no trabajas ¿Qué pasa? No dejas Ganas dinero No ganas dinero ¿Qué pasa con tus gastos? Yo tengo tres hijos Tienen la mala costumbre De comer todos los días Así con lo cual Esto genera una subcuenta Que se llaman Deudas Y entonces Te vas endeudando Tú viniste a este país A prosperar Y hoy vives En una sobrevivencia En un grupo de gentes Hechos bola a todos No Llegaste a este país Ibas a llegar a este país Ibas a juntar Tantos dólares No Los ibas a sacar En bolsas Le ibas a poner Una casa a tu mamá Y después de la casa Ibas a poner ¿Qué? Un negocio ¿En dónde perdiste Tu sueño, campeón? ¿En dónde se quedaron Tus sueños Por los cuales Tú viniste A este país? Hoy estamos En una comunidad Y esta comunidad Tiene que salir No solamente A sobrevivir Tiene que salir A prosperar Tenemos que triunfar Y estos gastos Estas deudas Te van atrapando Y van creciendo ¿Te has dado cuenta? Conforme más pasan los años Más endeudado estás Dices Tú y yo estaba bien En mi pueblo Comía frijoles Pero no tenía que Deberle a nadie Nomás te digo algo Este problema De las deudas El 98% De la población La padece No te sientas mal Gastan más De lo que ganan Con lo cual Al siempre estar Pensando en las deudas Pues difícilmente Puedes pensar Todo el día Te la apareces Amaneces pensando En pagar tus deudas ¿No? El otro día Un amigo me vino A pedir dinero Y me dice El día menos pensado Te lo pago Me dijo ¿Cómo que el día menos pensado Te lo pago? No, es como que el día menos pensado Te lo pague No, ponle fecha ¿Ve? Y así está la gente Está pensando En salir de sus deudas El día menos pensado Salgo de mis deudas No, campeón El día menos pensado Llego a platino El día menos pensado Llego a esmeralda No, campeón Este negocio Funciona en base A metas exactas Así que la mayoría De la gente Está encerrada En su bronca De las deudas Y obviamente Pues no está pensando Mi misión es hoy Que salgas Por lo menos Con una estrategia Para un año Año y medio Tú puedas salir De tus deudas ¿Ok? Esa es mi misión Que salgas pensando Ok, las tres confusiones Ahora Las tres confusiones Del negocio Tres confusiones Del negocio La primera de ellas Es La primera de ellas Es entender Que tienes un negocio ¿Ya entendieron Que tienes un negocio? ¿Sí o no? La segunda Es el sueño Y la tercera Es la saturación Del mercado Son las tres confusiones Que regularmente Todos Tenemos Cuando entramos Al negocio La mayoría De la gente No se ha dado cuenta Que tiene un negocio Mira, te lo voy a Te lo voy a determinar Fíjate nada más Cuando tú entras Al negocio Te dan un título El título es IBO Que significa Independent Business Owner Dueño Independiente De negocio Pero la gente Como viene del mundo Del empleado Tarda un proceso En entender Que tiene un negocio ¿Verdad? Es más Tú das el plan A alguien Y le dices ¿Qué harías Si tuvieras Tiempo y dinero? Le dices Pues pondría un negocio Te dicen Pues para qué Si un negocio ¿Quién va a querer trabajar? ¿Eh? ¿Cuántas veces No te ha pasado Lo mismo que tú le preguntas ¿Qué harías Si tú fueras rico? Y dicen Pues pondría un negocio ¿Para qué quieres un negocio? Pues si eres rico ¿Verdad que si nos pasa Seguido? La gente no ha entendido Que tiene un negocio ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Cómo se llama tu negocio? Amway Global Mucha gente dice Yo le digo Ojalá ese fuera tu negocio Ojalá ese fuera tu negocio Yo sabía que los dueños De Amway Global Se llamaban Rich DeVos Y a Iván Andel Y su familia fundadora Ese no es tu negocio Que pone toda la infraestructura Pone el inventario Y pone todo lo que tú necesitas Para hacer negocio Él pone los empleados Pone el riesgo Pone el capital Pone todo lo que tú necesitas Para hacer negocio Pero tu negocio no es ese Tú ponle nombre a tu negocio Como tú quieras Mi vieja y yo si quieres Búscale un nombre a tu negocio Ese es el mayor problema Que tiene la gente Que no ha entendido Que tiene un negocio ¿Cómo tú entiendes? Mira, ahí te lo voy a platicar ¿Cómo sabes cuando tienes un negocio? ¿Cómo se mide un negocio? Es muy simple Un negocio Se mide Por los resultados Que te da el negocio Por el billete Que tú ganas Dentro del negocio Si hoy tú no estás Ganando dinero En este negocio Pues entonces No tienes negocio Tienes una licencia Para producir un negocio Para producir resultados Pero si no estás Ganando dinero Pues no tienes negocio Tienes solamente la licencia ¿No? En mi casa Hay un título En la pared de mi madre Que se enoja mucho conmigo Porque dice Hijo, tanto que estudiaste Mira en lo que terminaste cayendo Me dice Yo le digo Mamá, lo que pasa Es que yo me equivoqué De profesión ¿No? Yo soy Mi título original Es ingeniero civil Pero a mí me cae mal Hasta el cemento Me da alergia Pues Yo cuando elegí La carrera No la elegí Simple y sencillamente Fue al Team Mariel De dos pingües No sabía elegir En ese momento Diecisiete años Pues sabes Que hoy carrera Era una que tenga matemáticas A mí siempre me ha gustado Sumar y multiplicar Nunca me ha gustado Dividir y restar Entonces caí al ingeniero civil Y tengo un título en mi casa Que dice Ingeniero civil Pero soy ingeniero civil No, nomás tengo el título Y mucha gente aquí Tiene el título de empresario Pero eres empresario No, nomás tienes el título Pues Mientras tú no produzcas Y no tengas resultados Y no estés ganando dinero Pues nada más tienes el título No, el negocio se mide así Es la primera confusión Todos los negocios Regularmente funcionan De esta manera Los tradicionales Abren un local El tradicional funciona De esta manera Abre local Pone la publicidad Y pone los empleados Pone el riesgo ¿No? Pone los productos Y la gente va y lo compra Así es los negocios tradicionales ¿Verdad? ¿Y este negocio cómo es? En este negocio Primero metemos a la gente Y después movemos los productos ¿A quién tengo que entrenar? ¿A la gente o al producto? ¿A quién? A la gente Por eso trabajamos primero con la gente Porque primero metemos a la gente Y luego la entrenamos Este negocio es el único negocio Donde primero te dan la licencia Y después te dan la información ¿Eh? Y en todos los negocios Y en cualquier profesión Primero te dan la educación Y después te dan la licencia Imagínate como doctor Que te diga No, oye, ¿sabes qué? Se te guarda el título de doctor Y después te va la información Estaría bien, ¿verdad? Y diga Ay, mira qué suerte Saqué el corazón En lugar del pulmón ¿Qué casualidad? Ok Saturación del mercado ¿Puede existir la saturación del mercado? No Es muy difícil No hay ningún mercado Que se sature Ninguno Todo el mundo tiene televisión En casa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué se venden televisiones? Todo el mundo tiene cama en casa ¿Sí o no? ¿Y por qué se siguen vendiendo camas? Con lo cual te demuestro Que no hay ningún mercado Que se sature No existe la saturación En ningún mercado Para si estás pensando Yo como matemático Cuando entré Fue lo primero que saqué cuenta Y dije Estas cosas se van a acabar rápido Más vale que me meta De hecho yo di un plan Y una señora levantó la mano Y le levantó la mano Y dijo Señor, señor Yo ya me quiero meter Y le digo Señor, ¿y por qué tan desesperada? Pues no vas a hacer Que se acabe Y no me toque nada De lo que van a repartir Me dijo Y mientras se sigan moviendo productos Siempre habrá dinero Es más Te lo digo así tan simple Si para algo somos buenos Los seres humanos Es para ser gente Siempre va a haber gente Siempre va a haber gente Va a haber gente entrando Ahora, regresando con los negocios Este Los negocios Y el hecho de no tener empleados Es maravilloso ¿No? Cualquiera que sepa Que lo que es tener un empleado Ay, mamacita No tenemos problemas laborales Porque todos trabajamos a comisión El tercer problema Para que un negocio crezca Es la información Y aquí sí necesitamos la educación Es la parte en la que tenemos que trabajar Para eso son estos eventos Para eso existen los eventos Para eso existe realmente La información Te voy a aplicar algo rápido Esto que se me está acabando el tiempo Y escuchen rápido Y voy a hablar de la información Voy a hablar de la información En el En el ciclo En el ciclo del éxito Dentro de este negocio Hablándote de información Hay un problema Regularmente Que sucede En la mayoría de los grupos Y te voy a decir ¿Cuál es el problema? El problema es que no entendemos Que el negocio Es de información Y es educación La gente no se conecta Porque no sabe No porque no quiere Porque no ha comprendido No te ha comprado la idea En el momento que tú lo haces razonar Y entiende la idea que tú traes Es más fácil que entra Entonces yo lo siento Después de que los inscribo Y le enseño a todo mi grupo Que haga exactamente lo mismo Le digo Mira, cuando inscribes a alguien nuevo Siéntate con él La persona no compra No porque no quiera No porque no sabe Nadie le ha explicado Que tiene un negocio Donde él puede comprar Para sí mismo ¿Sí? Le digo esta estrategia Se la van a aprender fácilmente Manejo la estrategia del 25 ¿Qué significa el 25? Lo divido en dos Muy fácil Es dos y cinco Dos y cinco ¿Cuáles son los dos? Este negocio está basado en En Lo que se llama La masificación Y en la duplicación de negocios Masificación y duplicación Necesitamos mucha gente Para hacer este negocio Tienes que entenderlo Necesitamos mucha gente Este negocio está basado En miles de gentes Es cuando realmente Se gana dinero Yo me emociono Cuando estoy en mi casa Bañándome Empiezo a cantar Cuando empiezo a pensar ¿Cuánta gente se estará bañando Con mi mismo jabón? ¿Cuánta gente se estará bañando Con el mismo shampoo? ¿Cuánta gente ya se bañó? Me lavo los dientes Bien feliz Porque digo ¿Cuánta gente se estará Lavando los dientes Igual que yo? Maravilloso, ¿no? Masificación Acuérdate Masificación significa Mucha gente Todos los negocios Van a ganar billete En la medida Que tú le des servicio Al mayor número de gentes ¿Ok? Primera cosa que tienes que entender Segunda cosa que tienes que entender Es la duplicación Ayer en la mañana Lo platicamos Este negocio está basado En el octavo paso Del patrón del éxito Que es Gente enseñando a gente Lidres enseñando a líderes Decimos Comprar Vender Y auspiciar ¿Hasta ahí para la cosa? No, no, no La cosa no para ahí La cosa para cuando alguien Empiece a hacer lo mismo Que yo estoy haciendo ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Esto es sí Esto es no Esto es quién sabe Esto es sí ¿Verdad que sí? Esa es la dos Masificación y duplicación Tienes que entender Dos principios claves De este negocio Masificar mucha gente Y duplicación Que la gente haga lo mismo Que tú estás haciendo Ahora El asunto es ¿Cómo lo masifico Y cómo lo duplico? Esa es la buena pregunta El Kiyosaki dice Encuentra un negocio Donde el sistema Trabaje por ti Y este es el único negocio Que te permite A través de los CDs Que el CD Trabaje en la gente Que se llama La fuerza de un tercero Maravilloso La fuerza de un tercero Después vamos A la segunda cosa Los libros ¿Para qué te van a servir Los libros? Te van a servir Para educarte Te van a servir Para motivarte Te van a servir Para entrenarte Te van a dar Más creencia Para eso serán Los libros ¿Para eso serán ¿Para qué serán Los libros? Los libros Te van a ayudar A masificar Y a duplicar Tu negocio Los libros Te van a ayudar A masificar Y a duplicar Tu negocio Cuando a mí Alguien me dice Oye Es que este libro Me cambió la vida ¿Qué crees que hago yo? Soy inteligente Soy ingeniero Y toda la cosa No muy inteligente Pero si capto rápido Cuando alguien dice Este libro Me cambió la vida Y yo digo Si a este libro Le cambió la vida A este A mí también Me va a cambiar La vida ¿Entiendes? Oye pues Óyeme Cuando estoy leyendo Un libro Y el mismo Escritor Está hablando De que otro libro Le cambió la vida Inmediatamente Me busco el libro Donde quiera Que me lo encuentre No ando cuestionando A ver cuánto cuesta A ver cuánto vale A ver cuánto vale Y todo eso Yo compro el libro ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese libro Le cambió la vida A mí probablemente Me cambie la vida El libro Tiene el poder El poder de la sinergia Mira fíjate Que interesante Ustedes han leído libros ¿Usted cree que una persona Puede ser mejor Si lee un libro De un día De un mes A un año Doce libros después? ¿Sí cambiará la vida? Bueno ¿Saben lo que es El poder de la sinergia? ¿Saben lo que es El poder de la sinergia? Bueno El poder de la sinergia Es cuando alguien Mira por ejemplo Dos caballos Un caballo puede Jalar Cien kilogramos Y pones otro caballo A un lado Y puede jalar Otros cien kilogramos Y luego decimos ¿Y qué pasa Si juntamos Los dos caballos? Si juntamos Los dos caballos En teoría Jalarían Doscientos kilogramos Pero No pasa así Los dos caballos Se sinergizan Y en lugar De jalar Doscientos kilogramos Jalan Ochocientos kilogramos ¿Se me explico? Se llama El poder de la sinergia Si una persona En casa está leyendo Es muy importante Pero si la mujer Está leyendo La pareja Se sinergiza Y hay un poder familiar Ahora Eso agrégale A los hijos Leyendo Se genera Más poder Ahora Pásalo a una fase mayor ¿Qué pasa Cuando un grupo Está leyendo? Se genera Una sinergia poderosa Y el ambiente Obviamente cambia Por eso Estas reuniones Son sumamente importantes Porque habíamos gente Que estamos leyendo Todos los días En función De una promesa En función De una esperanza Entonces los libros Te van a servir Para masificar Y para duplicar Tu negocio Y después le digo Y después no me digas Que no te lo dije Hay que leer De 15 a 30 minutos Hay gente que me dice No es que yo leí 5 5 ni para calentar Le digo Por lo menos Un capítulo diario Avéntate un capítulo diario Y ya estás del otro lado Un libro de 12 capítulos Pues en 12, 15 días Te lo aventaste ¿Están de acuerdo muchachos? Sí Después no me digas Que no te lo dije Los eventos Los eventos Se pueden dividir En reuniones Seminarios En opens En convenciones En entrenamientos En planes Unos a unos Todo eso ¿Para qué te sirven esos? Te van a servir Para crecer Para educarte Para motivarte Eso será lo más importante De los eventos No Y el que yo saque Vuelve a decir Encuéntrate un negocio Donde un sistema Trabaje por ti ¿Qué hace esta convención? Trabaja por ti Después no me digas Que no te lo dije El consumo Será importante consumir Y le explico La importancia del consumo Y le digo La importancia De tener tu propio negocio Y le hablo Lo que hablé en la mañana De los 100 puntos De los 300 Y los 500 Cuando alguien Le hace 0 puntos Lo llamo Y le digo Oye De veras De veras De veras Te felicito Por hacer 0 puntos Nada más que dime Cómo le haces Para hacer 0 puntos O sea La verdad No entiendo ¿No? Yo me imagino Que te bañas Lava los dientes Cómo le haces Para hacer 0 puntos Y que no aparezca En tu computadora 0 Y yo sé Que tú te estás bañando No Dime Dime el secreto El problema De la gente Que no consume El problema No es de él El problema Es de quien lo auspició Porque no le ha explicado Que en su negocio Hay un negocio Hay productos No Si tu grupo Tiene gente Que tiene 0 puntos Acércate a él Porque de 3 a 4 meses Esa persona desaparece Se va del negocio Esa es la importancia De tú decirle Ok Y yo le explico A la gente Mira la importancia Del consumo Y le explico Que de ahí Realmente viene La facturación De esa facturación Va a haber billete Y le explico La importancia Del consumo Y a Ale Que le expliqué Le digo Lo que mismo Siempre le digo El consumo Te va a ayudar A masificar Tu negocio Y te va a ayudar A que te dupliques Perfectamente Y vas a tener Un negocio Saludable Y estás de acuerdo Si Y después le digo Y después no me digas Que no te lo dije Y por último plan Son dos Acuérdate Masificación y duplicación Y el último Le explico Lo del plan Y le digo El del plan De cada día Y le digo Que entre mayor Entre mayor veces Des el plan Mayor oportunidad Tienes de ganar Entre más plan Tu des Más no va a existir Es normal Yo a todo Que trabaja conmigo Le digo Mira este negocio Hay que superar El rechazo Hay que superar El miedo A que la gente Te diga que no Pero hay que Dar el plan Los nueve secretos De este negocio Son muy claros Y se los explico Mira te van Las nueve P Del negocio Ahí te van Las nueve P Del negocio Persistencia 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 Son las primeras tres Las otras tres Paciencia Paciencia Y paciencia Las otras tres Practique Practique Y practique Y le digo El plan Tienes que Practicar Ahí como Te vas a Ser bueno La gente Quiere tener El plan Perfecto No hay Plan Perfecto Tú Simplemente Darlo Con emoción Es la quinta Cosa Le preguntaron A un señor Cuál es el secreto De su éxito Y el señor Dijo Mi secreto De mi éxito Lo resumo En dos palabras Decisiones Correctas Decisiones Correctas Toda la gente Que estaba ahí Les anotaron Si muy bien Le dijeron Pero Y como se toman Las decisiones Correctas Dijo Simple Una palabra Experiencia Pues si Está muy bien Pero Y como se Obtiene La experiencia Simple Dijo Dos palabras Decisiones Equivocadas Hay que Equivocarte Para eso Vas a tener Que practicar Y es la única Manera De poderte Hacer bueno En el plan A mi la gente Me dice Es que tú eres Muy bueno Para dar el plan A mi con mi plan El que no se auspice Le da un patatús Pero sabes Por qué soy bueno Porque lo he dado Muchas veces Nada más He practicado Tantas veces Que me he hecho bueno Para eso Y yo ya sé Cuando alguien Cuando alguien No está interesado Mira Es la única Forma de crecer Te voy a pasar Un secreto Este es entre tú Y yo aquí Claro que nadie Nos está escuchando Y esto no se está grabando Ni nada de eso En la casa En tu casa Yo se lo digo A mis amigos Allá en Sonora Se usa mucho La machaca Entonces le digo Mira Llega a tu casa Y pon En el En el En el espejo De tu casa Ahí donde te ve Todos los días ¿No? Donde te aplaudes Y te echas porras Ahí le pones Si no hay plan Esta noche No hay machaca Le pones Y ya que se empiezan A dar planes Para arriba y para abajo Si no hay plan No hay machaca Y verás que rápido Empiezan a crecer Entonces Y después Y después no me digas Que no te lo dije Son cinco Dos cosas Muy simples Y cinco cosas Masificación Y duplicación Estamos hablando de información Y son el consumo Y es ver el plan ¿Es todo realmente lo que necesitas? Exactamente es todo lo que necesitas Y repetirlo tantas veces Sea necesario Y después no me digas Que no te lo dije Correcto Pues se nos acabó el tiempo Campeón Este Sueña Sueña en grande La mayor crítica Que recibimos nosotros Los socios de Amway Y que antes yo no lo entendía La mayor crítica Me dicen a mí Lo que pasa es que Ustedes hacen soñar a la gente Y yo le digo ¿Eso es una crítica O es un elogio? Antes yo lo sentía Como una crítica Hoy lo siento Como un elogio Porque gacho sería Que yo llegara Y que les dijera Ustedes son hispanos Pues ya se fregaron Ahí se van a quedar ¿Verdad que no? Nosotros tenemos que tirar La semilla Uno más Tirar la semilla Y alguien tomará la semilla El que esté preparado Tomará la semilla Y yo estoy seguro Que muy pronto Nos veremos en el Club de Diamantes Muchísimas gracias Muy buenas noches